Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, SINAPRED, brinda las condiciones climáticas para hoy martes 19 de septiembre. Una vaguada se desplaza entre el noroeste y el este del mar Caribe y el litoral Caribe nicaragüense. En el Pacífico se espera temperaturas de 29 a 36 grados Celsius, parcialmente soleado por la mañana, excepto en la zona sur, donde estará nublado con lluvias débiles ocasionales. Por la tarde, nublado, lluvias y tormentas eléctricas de ligeras a moderadas en varias partes. Temperaturas de 27 a 34 en la zona norte y central, donde estará parcialmente nublado. Lluvias ligeras ocasionales por la mañana. Por la tarde, lluvias, tormentas eléctricas de ligeras a moderadas y dispersas a ocasionalmente fuertes. Temperaturas de 31 a 33 grados en la región autónoma de la costa Caribe. Parcialmente nublado, con lluvias y tormentas eléctricas dispersas de ligeras a moderadas. Lluvias fuertes ocasionales, principalmente en la franja costera. Para Noticias 12, Nora González.